Con estos estudiantes, con mujeres y niños, con todas las cosas, para el grito no olviden. La pa, la pa, la pa, la pa, Moreno Valle, con todo mi sombra, la pa, la pa, la pa, Moreno Valle. Y tu verdad todo, la pa, la pa, la pa, Moreno Valle, con todo mi sombra, la pa, la pa, la pa, Moreno Valle. Y tu verdad todo, la pa, la pa, Moreno Valle, con todo mi sombra, la pa, la pa, Moreno Valle, con todo mi sombra, la pa, la pa, Moreno Valle. Y tu verdad todo, la pa, la pa, la pa, Moreno Valle, con todo mi sombra, la pa, la pa, la pa, Moreno Valle. Rafa de Valle, con todo mi sombra, la pa, 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 la ¡Gracias!